Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Nelly Vizcarrondo. En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué la iglesia necesita un ministerio de damas. Esta pregunta me la han hecho muchísimo y quiero, verdad, por fin entrar en este tema y darles a ustedes mi opinión, y voy a aclararlo bien aquí. Esta es mi opinión basada, pues, en mi experiencia trabajando en el ministerio de damas y también viendo otros ministerios de damas en otras iglesias. Muchas de ustedes que también han comentado y me han dicho que en sus iglesias no tienen un ministerio de damas. Hoy voy a hablarles cinco cosas, verdad, de por qué es necesario que la iglesia tenga un ministerio de damas. Yo sé que hay, verdad, congregaciones que piensan que no es necesario tener un ministerio de damas en la iglesia y yo respeto completamente, verdad, cada opinión y cada pensamiento que cada congregación tenga. So, esto no es algo que debes tomarlo como que obligatorio. Esto debe de ser así porque Nelly lo dice. No, sino que es mi experiencia y de la manera que yo lo veo del por qué la iglesia necesita tener este ministerio. Si me ves mirando aquí abajo, como siempre, tengo mis anotaciones aquí en una mesita para no perderme, como siempre les digo. Bueno, comenzamos. Quiero comenzar primero dándote tres cosas por las que el ministerio de damas es necesario y quiero comenzar con el propósito. Luego del propósito, entonces, vamos a pasar a esas cinco, verdad, cositas que quiero compartir con ustedes. Pero el propósito, ¿por qué necesitamos ese ministerio de damas? ¿Y cuál es el propósito de tener un ministerio de damas? Porque yo puedo decir, oh, necesitamos un ministerio de damas para que las mujeres vengan y se congreguen y compartamos todas juntas. Pero ese no es el propósito del ministerio de damas. Y quiero dejar esto bien claro porque sé de varias iglesias que tienen ministerio de damas, pero no tienen un propósito. Entonces, como todo lo que nosotros hacemos en la vida, si yo no tengo un propósito, si yo no tengo un fin, yo voy a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y nunca voy a sentir que llego a ninguna parte porque no tengo ningún propósito. Es como decimos en Puerto Rico, estoy nadando y nadando y me quedo en la orilla. So, es bien importante que antes de tú pensar, necesitamos un ministerio de damas y levantes la mano y digas, yo soy la que voy a trabajar en el ministerio de damas. Tenga bien claro cuál es el propósito de ese ministerio. Y lo primero es que este ministerio debe ser para la gloria de Dios. Y tú dirás, ay Nelly, pero eso es bien básico. Yo sé que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Créeme que muchas veces nosotros hacemos cosas y inconscientemente no le damos la gloria a Dios por las cosas que hacemos. Es bien importante que antes de tú comenzar, tú digas, ok, este ministerio es para glorificar a Dios, para que cada mujer entienda que lo que hace, lo que piensa es para darle gloria a Dios. Todo lo que vamos a hacer en este ministerio no es para que Nelly se dé la gloria porque Nelly es excelente. No es para que otra hermana se dé la gloria porque la hermana cocina riquísimo para el ministerio de damas. O no es porque aquella es tan servicial y ella es la líder del ministerio de damas y ella necesita darse la gloria. No. Todo lo que hacemos dentro del ministerio de damas es para glorificar a Dios. Ese es el fin. Número dos. Otra cosa del propósito del ministerio de damas es que debe de ser estar sujeto al liderazgo de la iglesia. Debe de estar sujeto a los pastores de la iglesia. No es como que este ministerio es parte de la iglesia, pero en realidad no es parte de la iglesia porque los líderes no saben lo que nosotras hacemos. No. Un ministerio de damas o cualquier ministerio en la iglesia debe de estar debajo de sus pastores. Debe de ser dirigido también por esos pastores de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos tenemos una misma visión en la congregación. Entonces, si el ministerio de damas tiene una visión y la iglesia como tal tiene otra, no vamos entonces a estar en el mismo camino. Porque entonces en la iglesia se va a enseñar una cosa y en el ministerio de damas las mujeres van a aprender algo muy diferente. Entonces es muy importante que el ministerio de damas vaya de acuerdo a la visión que tiene la iglesia como congregación. Y que los pastores de esta iglesia estén también a cargo de este ministerio de damas. Y sé que algunos de ustedes pueden pensar, Nelly, pero sí, tenemos una directiva de damas que es la que se encarga de dirigir el grupo de damas. Sí, el grupo de damas necesita una directiva, necesita personas que estén al frente. Pero al fin y al cabo, los hombres que están dirigiendo esta iglesia están encargados por Dios para también dirigir cada ministerio en la iglesia. Ese es el problema que llevo en muchas iglesias hoy. Que muchas damas han querido decir, yo voy a levantar el ministerio de damas, yo estoy dispuesta a trabajar. Entonces cada quien se va por su lado, no se someten a la autoridad que tienen en la iglesia. Y muchas veces esto termina en ministerios rotos, en divisiones, en que las mujeres piensan una cosa que la iglesia no piensa. Y por eso tenemos tanta confusión muchas veces dentro de la propia iglesia. Porque unos están hablando para un lado y otros están hablando para el otro. Número tres, y con esto termino en cuanto al propósito, es servir. Si tú te fijas, yo no comencé con que el primer propósito del ministerio de damas es servir. Que muchas veces nosotras estamos tan acostumbradas a servir, 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 que pensamos que el propósito principal del ministerio de damas es servir a las mujeres. Y no es así. El propósito principal es glorificar a Dios y luego entonces yo sirvo a esas mujeres. Ojo, no es que solamente las líderes que están a cargo del ministerio de damas son las que van a servir. Todas nos servimos unas a las otras. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Nuestra perspectiva sobre el ministerio de damas no puede ir fuera de la perspectiva bíblica. Yo tengo que ver este ministerio como la Biblia me presenta a la iglesia. Y la Biblia me presenta a la iglesia a mí como un cuerpo que se necesitan unos a los otros. Entonces, dentro del ministerio de damas, yo voy a servir porque yo entiendo que yo necesito ayudar a mis hermanas. Que yo necesito servir a mis hermanas. Que yo necesito a mis hermanas para yo poder crecer. Y esto entonces me lleva a las cinco cositas que quiero compartir con ustedes del por qué necesitamos el ministerio de damas ya habiendo resumido el propósito como tal. Y recuerda, esto es desde mi experiencia, desde mi experiencia trabajando y desde mi conocimiento bíblico. ¿Ok? Bueno, y lo primero es que es necesario porque nos va a ayudar a nosotras a poder servir a otras mujeres. Nosotras no somos llaneras solitarias. No somos mujeres que vamos por ahí buscando y haciendo las cosas solas. Y esto quiero parar aquí un momentito porque sé de muchas mujeres y yo misma lo experimenté mucho por mucho tiempo. Donde yo trabajaba sola, hacía las cosas yo sola, llevaba mis cargas yo sola, no contaba con otras personas. Ojo, no porque no hubieran personas ahí para ayudarme, sino porque yo tenía dentro de mi mente de que yo tenía que hacer las cosas yo sola. Porque yo no quiero que nadie sepa las cosas solas, porque yo no quiero que nadie sepa las situaciones que yo estoy teniendo, porque yo siempre he resolvido mis cosas solas, porque yo soy una mujer independiente, porque yo puedo hacer las cosas por mí misma. ¿Te suena familiar? Todas en algún momento hemos sonado de esa manera. Yo también lo hice por mucho tiempo y esto me llevó a sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque llevaba mis cargas yo sola, teniendo alrededor de mí mujeres dispuestas a ayudarme, mujeres dispuestas a orar conmigo, mujeres dispuestas a venir a mi casa y a ayudarme en cualquier situación que yo tuviera. Mujeres dispuestas a decirme, Nelly, tráeme las nenas este día, yo te las cuido para que tú puedas tener un día tú tranquila con tu esposo. Y Nelly no lo hacía porque después Nelly se sentía con cargo de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? El ministerio de damas te enseña a que tú necesitas a otras mujeres para tú poder crecer. Necesitas a otras mujeres para tú poder ver en qué áreas tú estás menguando. Necesitas a otras mujeres que quizás van a ver esas áreas que tú no ves, porque somos ciegas muchas veces, porque muchas veces pensamos que nosotras estamos bien. Y no nos damos cuenta que el pecado que habita en nosotras nos ciega completamente, nos ciega y no nos deja ver en esas cosas que estamos mal. Teniendo un ministerio de damas donde yo voy a tener problemas con otras damas porque los van a ver, somos una familia. ¿En qué familia? No hay problemas en todas, hasta en la mía. Somos una familia de personas que estamos siendo trabajadas día a día por nuestro Señor. Día a día el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas para hacernos más conforme a nuestro Señor Jesucristo, pero no hemos llegado ahí. Por lo tanto, yo voy a tener roces con otras hermanas, voy a tener momentos en que una hermana me va a decir algo y no me va a gustar, pero me lo voy a llevar, lo voy a llevar en oración y me voy a dar cuenta al fin y al cabo que la hermana tuvo razón, que la que estaba mal era yo, que yo era la que no podía ver esas áreas en las que había pecado en mi vida. Pero Dios le había mostrado a otra lo que había ahí, quizás por una acción, quizás por una palabra, quizás por un comportamiento, quizás de la manera en que trato a mi esposo. Muchas veces nosotras pensamos que estamos bien, pero tener otras hermanas, tener ese ministerio, que ellas vean, que ellas estudien a las otras hermanas, que ellas vengan con amor, porque todas estas cosas deben hacerse basadas en el amor. Ir con amor y con cariño, no decirle a la hermana lo que tú debes hacer, no, es lo que la Biblia te dice que tú debes hacer. Y voy a compartir con ustedes un momentito aquí lo que nos dice Tito, porque tú dirás, Nelly, pero es que yo no necesito otras mujeres, porque yo sé lo que yo tengo que hacer. Mira lo que nos dice Tito 2, que muchas de ustedes estoy segura que lo han escuchado, y nos dice así, Tito 2, del 3 al 5, dice, El ministerio de damas, aparte de que me enseña, me educa, me lleva a tener esa comunión con otras hermanas, me lleva a ver la necesidad que yo tengo de que otras hermanas estén conmigo, me lleva también a educar a otras mujeres. Este es el modelo bíblico para el ministerio de damas. No es un lugar donde yo voy a ir solamente a compartir con las mujeres, a bebernos un café, a hablar de todas las cosas. No, el ministerio de damas es mucho más allá. El ministerio de damas es para educar, no solamente a las mujeres mayores, sino también a las más jóvenes. Y aquí quiero hacer un énfasis. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el ministerio de damas es solamente para las mujeres que ya están casadas, o para las mujeres que ya tienen hijos, o para las mujeres que son viudas, pero nos olvidamos de nuestras jóvenes. Y he visto en muy pocos ministerios de damas, pero sí lo he visto en otras iglesias, donde tienen un espacio, y es tan hermoso, tienen un espacio para las jóvenes, para que estas jóvenes puedan venir varias veces al año y compartir con las mujeres. Nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura, que le está diciendo a nuestras jóvenes cómo deben ser, cómo ser esposas, cómo ser madres, cómo no tener hijos, cómo abrazar el aborto. Entonces, la iglesia ha dejado a nuestras jóvenes a merced del mundo. ¿Por qué? Porque las damas están tan enfocadas en sus cosas que se han olvidado por completo de las jóvenes. Cuando la Biblia me dice que las ancianas o las mujeres maduras deben enseñar a las más jóvenes. Entonces, el ministerio de damas debe educar tanto a las mujeres maduras como las que vienen detrás de mí, porque son mi responsabilidad, de acuerdo a la Biblia, de yo educarlas. ¿De educarlas en qué? Uno, en amar a sus esposos. El mundo le está diciendo a nuestras jóvenes cómo deben amar a sus esposos, pero no se los está diciendo de la manera que Dios lo estableció en su palabra. Dos, amar a sus hijos. ¿Cuántas mujeres yo no he visto dentro de la iglesia? Inclusive yo, cuando comencé a tener mis hijas, no sabía cómo amar a mis hijas, no sabía cómo amar la maternidad. Y pasé por mucho dolor porque no tuve hermanas que me enseñaran a ser madre. Nosotros no venimos con un manual que nos diga, así, 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 tú vas a criar tus hijos. No, necesitamos mujeres maduras que tomen a estas mamás más jóvenes que están comenzando a criar ahora, las tomen de la mano con amor, con paciencia, y las eduquen, las enseñen. Número tres, hacer prudentes o hacer sobrias. Vemos cada día cuántas mujeres hay por ahí con tantas cosas locas en su cabeza, y a eso es lo que se exponen también nuestras jóvenes. Número cuatro, ocupadas en su hogar o cuidadosas de su hogar. Ustedes se sorprenderían la cantidad de mujeres que no saben tener un hogar en orden. Mujeres mayores. Imagínense las mujeres más jóvenes que no saben poner una mesa, que no saben poner una vajilla en una mesa para recibir a las visitas, que no saben tener la casa organizada, que no saben organizar una cocina, que no saben cómo preparar un budget para que puedan planificar y no gastar dinero de más, que no saben cómo planificar las comidas para tener un plan para su familia. Todas esas cosas se pueden enseñar dentro del ministerio de Dama. ¿Para qué? Para yo glorificar a Dios. Glorificar a Dios con mi casa. Glorificar a Dios con mi finanza. Glorificar a Dios con la rica comida que yo hago. Glorificar a Dios con tener una casa en orden. Estas cosas son tanto para las mujeres mayores como las que vienen detrás de nosotras. Y número cinco, estar sujetas a sus esposos. Este es un tema de asumisión que es muy controversial y muchas no están dispuestas a aceptar. Lo podemos tocar en otro video, pero la Biblia me manda a mí a someterme a mi esposo en amor. No me está mandando Nelly, ni el pastor, ni la vecina, ni la otra hermana. Lo demanda Dios de nosotras. Y yo debo enseñar eso a las otras mujeres. El ministerio de Dama debe enseñar de todas estas áreas, como mamá, como esposa, como administradora del hogar, como chef de la cocina, como esposa. Como glorificar a Dios en todas estas áreas de nuestra vida. Mis hermanas, perdemos tanto tiempo dentro del ministerio de damas en temas, y me van a perdonar, en temas bobos, en temas que no tienen ninguna relatividad para nuestras vidas, en temas que no nos van a ser mejores personas, en temas que no nos llevan a acercarnos más a Dios. A la feminidad bíblica, a ese modelo bíblico que Dios ha dejado en su palabra para nosotras. Perdemos tiempo en temas que son irrelevantes para nosotras como mujeres creyentes. Por eso es tan necesario un ministerio de damas con mujeres que sepan cómo dirigir este grupo de damas. Mujeres maduras, mujeres que entren en la palabra, mujeres llenas de amor, de compasión y de pasión por este ministerio. Para que podamos educar a las que vienen detrás de nosotras. Porque esto no es solamente para mí. Y eso me lleva a la tercera cosita, que es, necesitamos dejar un legado de la feminidad bíblica a nuestras mujeres más jóvenes. Yo no voy a durar toda la vida, tú no vas a durar toda la vida, pero tú tienes hijas al igual que yo también tengo hijas. Y yo quiero dejarle a mis hijas un legado bíblico. Yo quiero que mis hijas cuando crezcan sepan lo que es ser una mujer bíblica, sepan lo que es ser una esposa bíblica, sepan conducirse en una sociedad que cada día más se aleja del modelo de Dios, se aleja del modelo bíblico. Una sociedad que cada día le dice a ellas, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Si tú tienes un bebé, tú puedes abortarlo cuando tú quieras. Tú eres propietaria de tu cuerpo. Nadie te dice a ti lo que tú tienes que hacer con tu cuerpo. Eso es lo que yo quiero que mis hijas aprendan. Por supuesto que no. Yo quiero que mis hijas aprendan qué dice Dios en su palabra para todas las áreas de su vida. Yo no quiero que mis hijas crezcan y tengan cuentas que pagar porque no supieron bregar con tarjetas de crédito y quizás se envolvieron y no supieron hacer un budget. Todas esas cosas. Yo necesito, cada mujer necesita dejar un legado a las mujeres que vienen detrás de ti. Un legado para que puedan glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. Un legado porque como nos dice Tito 2, a las ancianas que enseñen a las más jóvenes y así mismo ellas enseñan a las que vienen detrás de ellas. Esto es una cadena que no termina. Esto no termina conmigo porque no empezó conmigo. Entonces yo paso ese legado y mis hijas a su vez pasarán ese legado a sus hijos. Y así consecutivamente necesitamos dejar un legado lleno de amor, un legado bíblico para las generaciones que vienen detrás de nosotras. Número 4. La cuarta cosita es que podemos ayudar a otras dentro del Ministerio de Damas a descubrir cuál es su talento, cuáles son sus dones, en qué áreas pueden trabajar. Yo conozco de muchas mujeres que no saben en qué área de la iglesia pueden trabajar. ¿Por qué? Porque nunca han estado dentro de un Ministerio de Damas con propósito. Por lo tanto, no saben en qué área trabajar, no saben cuáles son sus dones. Pero cuando tú tienes líderes que saben lo que están haciendo, líderes que se han preparado, mujeres que buscan, que estudian, que se van a la palabra del Señor, estas líderes pueden ver en qué áreas yo puedo poner a otras hermanas a trabajar. Miren, mis hermanas, no todas nosotras estamos llamadas a ser líderes de mujeres. No todas, no todas somos un pie, no todas somos un dedo dentro del cuerpo de Cristo, no todas somos la boca, no todas somos una oreja. Todas tenemos diferentes funciones y los talentos que yo tengo puede que no sean los que tú tengas y los talentos que tú tienes tampoco puede que yo los tenga. Entonces, yo necesito ver en qué áreas yo puedo poner a estas hermanas a trabajar. Si tú no cantas, no la pongas en el Ministerio de Adoración, perdóname por más amor que tú tengas por esta hermana, porque ese no es su talento. Si yo estoy dentro de algo, de un ministerio, de algún trabajo en el cual yo no tengo ese talento, ¿qué va a pasar conmigo? Y te lo digo por experiencia, me voy a frustrar y no voy a querer trabajar. Yo no canto, ese no es mi talento. Por lo tanto, yo nunca he entrado dentro de ningún ministerio de adoración porque ese no es mi fuerte. A mí no me gusta porque sé que no tengo la voz. Entonces, no todas estamos llamadas a cantar, no todas estamos llamadas a pararnos frente a un público o frente al ministerio a enseñar la palabra. Ahora, no todas tienen ese don para la enseñanza. No empujes o no pongas presión sobre ciertas hermanas porque lo que puedes hacer es, en vez de acercarlas al ministerio, que ellas se alejen. El ministerio te ayuda a tu poder ver qué dones tú tienes, qué talento tú tienes, en qué áreas tú puedes servir y comenzar a servir de acuerdo a los talentos y a los dones que Dios te ha dado. Y número cinco es que el ministerio de mujeres proporciona o debe proporcionar un lugar seguro para las mujeres. Y digo que debe porque muchas veces no es así. Muchas veces las mujeres no se sienten seguras dentro del ministerio de las mujeres. Y eso no debe de ser así. Debe ser un lugar donde las mujeres puedan venir a buscar consejo, a buscar ayuda, a buscar ser guiadas, a buscar esa fortaleza que ellas necesitan quizás por cierta situación que están pasando. Debe de ser un lugar de refugio para estas mujeres, no un lugar donde van a ser criticadas, donde van a ser señaladas, donde van a ser juzgadas, donde otras las van a mirar mal. Cuando ella levante la mano y diga, hermanas, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, porque las hay. Y qué vas a hacer, juzgarla, señalarla, decir qué clase de cristian es ella que no lee la Biblia. No, lo que vas a hacer es tomarla de la mano, llevártela contigo, enseñarle lo que tú haces para leer la Biblia, para que ella comience a hacerlo. Pero, hermanas que levanten la mano y digan, es que yo no respeto a mi esposo, no puedo someterme a él ni a su liderazgo porque yo hago las cosas mejor que él. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a juzgar? ¿La vas a criticar? No, vas a tomarla, vas a sentarte con ella, vas a traer algo para que ella pueda entender, vas a llevarla a la Biblia, vas a comprarle un libro para que ella pueda sentarse contigo, estudiarlo, educarla. Ahora, ¿cuál es ese ministerio de hombre? ¿Por qué yo debo someterme a mi esposo? ¿Por qué yo debo de amar y respetarlo a él? Vas a educar a las mujeres, no señalarlas, no criticarlas, porque las vas a alejar del ministerio. Así que, esto es todo lo que les puedo decir basado en la experiencia que yo he tenido trabajando con mujeres. Espero que esto sea de mucha bendición para todas ustedes. Sé que el video es un poquito largo, no quería extenderme tanto, pero creo que hay información muy importante y relevante para muchas de nosotras. Si tienen comentarios, por favor, déjenlos aquí abajo. No olvides también suscribirte al canal si no lo has hecho, regalarnos una manita arriba y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y también en nuestro website. Todos los links van a estar abajo de este video. Dios las bendiga y pido a Dios que les dé sabiduría, amor y mucha, mucha, mucha pasión para trabajar dentro de este ministerio de damas que es algo tan maravilloso. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.